Los herederos del flow, también, Jace, 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 ahora me toca a mí Shin, Shin, brava, tú estás brava, vamos a ser un hijo pero no en la cama, en la cama, pero no en la cama, en la cama Brava, tú estás brava, vamos a ser un hijo pero no en la cama, en la cama, pero no en la cama, en la cama Pontele de atrás, pontele de atrás De atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás ¡Toma el tonto que grite! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pono!